En el primer lugar he aprendido a crecer como mujer, como madre, como amiga. Es una de las experiencias tan bonitas. Este programa me ha servido para aumentar mi autoestima, para conocerme como persona, para yo saber cómo tratar con mis hijos principalmente. Y saber que valgo mucho, porque a veces uno no se da cuenta de lo que tiene uno mismo dentro. No, de abrazar más a mis hijos, decirles más que los quiero, porque antes no lo hacía. O sea, lo siento más cerca de mí, porque yo antes era más negativa. Yo no quería acercarme mucho a Dios, yo sentía como que no lo merecía. Y ahora, pues ya, yo sé que, ahora sé que él siempre ha estado conmigo, y yo antes no lo sentía, pero sé que ahora está más cerca de mí. Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo los talleres, porque uno aprende, nos damos cuenta que podemos hacer muchas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!